Su sentido del valor sea el de cuántas necesidades creadas soy capaz de satisfacer. Tenemos industrias enormes. La industria de las relaciones públicas es monstruosa. La publicidad y demás están diseñadas para intentar moldear desde la infancia a la gente con este patrón que ellos desean. La publicidad en sí no es un problema porque es una herramienta que activa la competencia. Y un mejoramiento de los productos para que uno como consumidor pueda elegir la mejor calidad al mejor precio. Hasta ahí como herramienta está bien. ¿Cuándo es malo? Cuando existen los consorcios y grandes corporaciones que se ponen de acuerdo para lanzar alguna línea de producto de lo cual se ha creado alguna especie de necesidad social para la cual estar conectado y sentirse un ciudadano que está obviamente conviviendo con el resto y a la misma nivel es obtener precisamente eso. Si no tienes ese elemento, estás desenchufado del sistema. Perdón por el ejemplo, pero porque yo también tengo uno. ¿El celulo? Si no tienes un celular de ciertas características, seguramente vas a quedar fuera, vas a perder oportunidades, no te vas a enterar de lo que supuestamente debieras enterarte, pero todo, créeme claramente, son ideas preconcebidas y necesidades previamente creadas. No tener Twitter, no tener Facebook. Bueno, yo lo tengo y que lo mamen. De hecho, si quieres hacer un celular, fíjate que yo la otra vez me fui a un viaje largo al sur y se me quedó el reproductor de música, ¿ya? Y me quería matar. Y dije, ¿cómo lo hago? Tú casi que a punto de perder el boleto del bus para ir a buscar el cuestión. Y finalmente me fui sin el reproductor. Mi amigo me prestó su reproductor que igual no me servía porque no era mi música, ¿caché? Que igual todo lo estoy diciendo, no lo tengo, no es la misma música. Y finalmente hice mi viaje largo, sin música, y todo funcionó perfecto. Pero uno como que tiene en el chip de que es una necesidad tan vital como el agua, él tener el celular y él tener tu música. Y el computador y esas cosas que se transforman en necesidades que no son necesidades. Yo tengo un amigo que fue a un congreso en Europa con respecto a esto que tiene que ver con las ventas y cómo hacerle entender al público o a la persona que ha dirigido el producto que tiene que comprarlo. Entonces, básicamente, él se sentó en un PowerPoint que le explicaron y la imagen, eran puras imágenes más que, con la explicación, pero más que leer algo. Subliminales, así como esto. Solo subliminales, solo, imagínate, se hablaba de la ropa, era enchar a las tiendas y cuando tú enchar a las tiendas, porque colocan ejemplo, tú enchar a una tienda donde está todo perfecto, todo ordenado, es porque la tienda debe ser muy inalcanzable y muy costosa, porque encha muy poca gente. Pero para las grandes tiendas que quieren masificar esto, la técnica era desordenar todo porque estaba todo, todo, estaban todas las tallas, pero estaba todo desordenado y eso te generaba una sensación de que, wow, se está acabando, hay que comprarlo. Y subían las ventas en un 60% a un 70%. Bueno, es lo mismo que se hace en los supermercados cuando están esas famosas ofertas de llévese, no sé, 100, no tengo idea, jurel tipo salmón y anuncias por los parlantes y se demoran exactamente 2 minutos en llevarse todos los jurel tipo salmón, que tú, la última vez que comiste el jurel tipo salmón en tu casa fue hace 10 años, no importa, no te compras, no te compras, no te compras, ¿qué hay abajo? Sí, que bueno, porque es un peso increíble, ¿eh? ¿Qué es el proyecto? ¿Y tú pensás que el supermercado estaba cachado? Ah, qué bueno, le voy a explicar cómo funciona este otro método sobre las necesidades creadas y las compras impulsivas. Este próximo video es de un tipo que ha hecho estudios, de repente, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona en las tiendas? ¿Cómo funciona en los malls para que tú esté obligado a hacer un recorrido y que compres de un 100% de las cosas que compraste y que puede ser un objeto en el fondo, un 60% o puede ser las ganas futuras de comprar algo que si no lo hubieras visto, jamás te lo hubieras comprado porque te enseñan las ganas ahí mismo. Por favor, vamos con ese video. El lugar más fácil para encontrar estas técnicas en acción es tu supermercato local. Ahora, ¿qué son los ítems más comprados? So you've got your bread, your milk and your meat, right? Supermarkets position them in totally different parts of the store, making you visit as many aisles as possible to complete even the simplest shopping list. The true grand wizard of consumer manipulation is without a doubt, IKEA. IKEA intentionally confuses your sense of direction by making you focus on this maze. It takes you about half an hour to walk through the showroom and after about 15 minutes, you have no idea where you are. Before you can buy what you actually came in here looking for, you have to wander through these fantasy apartments. You see, IKEA wants you to interact not with individual products, but with combinations of products. By the time you do get to the flat pack you came looking for, according to University College London, you've bought 60% more products than you ever intended. Intel. Atención. Voy a aplicar algo. Pónganse acá como en una filita. Pónganse en la fila supermercado. Pónganse en la fila. Pónganse para comprar un kilo de manzana. Ya, mira. Te pago si salís con el kilo de manzana solo. Exacto, mira. Le voy a hacer un ejemplo. Pónganse por favor allá en la cola. En la fila. Pónganse acá. Trate de fijarse en mi señor director, yo estoy acá, dése la vueltita para acá Y yo estoy así, giren la cola para acá No, 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 yo soy el último de la cola Ok, finalmente, eso estoy, yo estoy acá Y queda chuta, queda harto para esperar Y aquí llevo mis compras, ¿cierto? Las llevo acá abajo del brazo Y acá hay cositas, antes de llegar a la caja Y yo ya pasé por los chocolates Yo ya pasé por los dulces Yo pasé por las máquinas de afeitar Y de repente, me echo todo esperando Me llevo esto Y hoy día hasta en esto así como Y me empiezo a sumar cosas así Y ya empiezo a avanzar la cola Y al final, yo que iba a comprar este Me llevo hasta estas tres weas que jamás necesité Una de las tantas técnicas que tiene Obviamente por fuera siento saliendo a la espera y todo lo demás Pero amigos míos ¿Le puedo contar una, una, una? Sí, dale Ojo cuando usted vaya al supermercado, ¿ah? Porque las góndolas tienen A lo mejor si lo ha escuchado Pero para el que no Las góndolas tienen una posición Y perdón, si me permite señor director ¿La cola no? No, 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 cuando está calculado a nivel de tamaño Y el porcentaje a nivel nacional De que, no es cierto, bueno, usted puede tener acceso a otros productos Pero básicamente la altura Que está aquí en una media Que es un metro setenta y algo Exacto Es donde están los productos más bacanes Que pagan por estar ahí Exacto Los que están abajo nunca van a ser vendidos Y los que están arriba son como casi expiracionales Por eso, lo mejor es mirar siempre abajo Los productos básicos están puestos totalmente separados Para que uno sepan de todas las vueltas de supermercado Y vea comprando mil cosas Pero obvio Si va el pan y el azúcar están en el nuevo opuesto El copete con la comida Con los cereales están en el extremo opuesto No porque no compilan Sino porque tengáis que pasar por todos lados La carne con el copete Exacto Pero obviamente tenéis que dar una vuelta A mi altura siempre están las cosas más baradas La carne con el copete está totalmente separada Ok, pero tengo una solución, amigos míos Y les quiero hacer un regalo Ya, 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 eso me gusta Esto es un cuento Esto es un ejercicio que gusta mucho Que lo hacemos en varias otras oportunidades en la radio Esto se llama Riqueza Y es un cuento anónimo FM Tiempo Bueno, y dice así Una vez Baje la música, por favor O algo ad hoc, por último Una vez Un padre de familia Acaudalado, ¿cierto? Una familia con mucha plata Llevó a su hijo A un viaje por el campo, ¿cierto? Con el firme propósito De que su hijo viera Cuán pobre era la gente del campo A diferencia de ellos Que tenían de todo Estuvieron por espacio De un día completo Y una noche también En una granja De una familia campesina De lo más humilde Que te puedes imaginar Al concluir el viaje Y de regreso a casa El padre Le pregunta a su hijo ¿Qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá ¿Viste qué tan pobre Puede llegar a ser la gente? Qué terrible Qué suerte, ¿no? Sí ¿Y qué aprendiste? Le dice, hijo mío Que nosotros tenemos Un perro en casa Que ellos tienen cuatro Nosotros tenemos Una piscina que llega De una barda A la mitad del jardín Ellos tienen un arroyo Que no tiene fin Nosotros tenemos Unas lámparas Importadas en el patio Ellos tienen Todas las estrellas Que uno se puede imaginar Nuestro patio llega Hasta la barda de la casa El de ellos Tiene hasta un horizonte Incluso Ellos tienen tiempo Para platicar Y convivir en familia Y tú Y mi mamá Y yo Tienen que trabajar Todo el tiempo Y casi nunca Me toca verlo Al terminar el relato El padre se quedó mudo Y su hijo agregó Gracias, papá Por enseñarme A nosotros los ricos También a los que Podríamos llegar a ser Felices Como los que No necesitan tanto Y tienen menos Toma ¡Qué excelente! ¡Qué excelente!